La estrella de esta receta será el choclo, que mejor aún que está en su mejor temporada del año donde podemos aprovechar en preparar diferentes recetas. A pedido de ustedes hoy preparamos estos ricos tamalitos verdes al estilo Zonku. Para el tamalito verde vamos a utilizar los choclos maduros y vamos a escoger las que tienen los mejores pancas como la que están viendo, ya que esto lo utilizaremos para envolver los tamalitos verdes. Para cortar la panca adecuadamente vamos a presionar un poco en esta parte de la mazorca y vamos a calcular aproximadamente a qué altura están empezando los granos del choclo. Porque si nosotros cortamos muy abajo, supongamos a esta altura debajo de donde están empezando los granos, a la hora de sacar la panca va a tener como un cuello de botella angosto y esto al momento de envolver los tamalitos se nos va a quebrar por más que lo pasemos por agua caliente. Por eso se recomienda siempre cortar más arriba por donde están empezando los granos del choclo. Siempre los primeros granos vamos a tener que sacrificar y eso es normal, pero la gran ventaja es que la panca nos va a salir como queremos. Retiramos la panca con mucho cuidado y tratemos de que salgan enteritas. Aunque hoy en día he visto que en algunos mercados ya venden las pancas seleccionadas para envolver las humitas y los tamalitos. Luego los vamos a seleccionar las pancas que estén enteritas y esto lo reservamos a un lado. El resto si desean pueden desecharlo. Como les dije anteriormente, los choclos que debemos seleccionar para preparar los tamalitos verdes y las humitas tienen que estar maduros porque si el choclo está tierno va a ser mucho más complicado de poder desgranar y otro que va a tener mucha cantidad de líquido y la masa nos va a quedar muy aguada. Por eso traten de comprar siempre los choclos que están maduros o simplemente a su casero le dicen que le venda choclos como para hacer humitas o para hacer tamalitos verdes y ellos ya saben cómo deben despacharte. Para desgranar el choclo empezamos por un lado de manera ordenada para que no estén sufriendo y desgranamos de esta manera. Así de rápido y sencillo se desgrana un choclo. Aquí tenemos aproximadamente 15 choclos desgranados y tiene un peso de 3 kilos. Para nuestros tamalitos también vamos a utilizar 3 tallos de cebolla china y vamos a picar en trozos medianos porque al final todo esto se va a licuar o moler. Luego lo retiramos en la misma bandeja donde está el choclo desgranado. Aproximadamente aquí tenemos un puñado de culantro hoja que también lo vamos a picar en trozos pequeños para que sea mucho más sencillo licuar. La cebolla morada de igual manera vamos a cortar en trozos pequeños y seguimos poniendo en la misma bandeja. Si pueden conseguirse un pimentón verde sería genial ya que también le aporta mucho sabor. Caso contrario si no pueden conseguir lo pueden obviar. Pero en este caso yo conseguí uno más o menos pintoncito y vamos a utilizar en esta receta. También utilizaremos 3 ají amarillos sin vena ni semillas que lo picaremos en trozos pequeños de la misma manera que los otros vegetales. El aroma que empieza a soltar los vegetales picados ya se siente muy rico y para esta receta no podía faltar el ajo que también nos aportará mucho sabor. En esta bandeja ya tenemos casi todos los insumos que vamos a utilizar para este tamalito. Si es que ustedes van a moler en un molino de mano pueden mezclar todo en la misma bandeja de ahí van agregando de acuerdo a la capacidad del molino. Esto se hace para que se fusionen los sabores al momento de moler y verán que van a obtener un aroma muy especial. Como nosotros vamos a usar la licuadora vamos a agregar un poco de cada uno en la jarra de la licuadora para obtener una mezcla de tamalito bien sabroso. Echamos el ají amarillo junto con la cebolla, choclo y el culantro. Ustedes de acuerdo a la capacidad que tiene su licuadora van a ir agregando a la jarra porque esto vamos a licuar sin necesidad de agregar agua ni leche. Como esta licuadora viene con un empujador yo me voy a ayudar para mover los granos del choclo y se puede licuar con facilidad. Voy a ir agregando más porque la potencia de la licuadora me lo permite. Al final no necesito que me quede muy licuado sino con esta textura ligeramente grumosa y pastosa. Luego lo vaciamos en un tazón para seguir licuando el resto. Aquí ya tenemos nuestra mezcla del tamalito y en esta ocasión como ven nos han salido un poquito suelto y aquí tenemos dos opciones. Podemos utilizar la harina de maíz blanco para espesar o cocinarlo un poco así como en el pastel del choclo hasta que quede espeso. Para el relleno de nuestros tamalitos aquí tenemos trocitos de pechuga que lo vamos a sazonar con sal, comino, pimienta al gusto y dos cucharadas de pasta de ají amarillo para darle un sabor delicioso. Lo mezclamos muy bien para que se combinen los condimentos. En la sartén echamos el aceite y esperamos a que caliente para luego dorar los trocitos de pollo. Vamos moviendo de vez en cuando para que se pueda dorar de manera uniforme por todos los lados. Cuando los trozos de pollo estén así de doraditos vamos a reservarlo. En seguida sazonamos nuestra mezcla del tamalito con media cucharadita de comino, media cucharadita de pimienta, sal al gusto, 4 cucharadas de aceite y vamos a mezclar muy bien hasta que la masa se combine de manera uniforme con todos los condimentos que le pusimos. Luego probamos para rectificar la sal. Añadimos un huevo batido y como la masa todavía está un poco suelta vamos a agregar la harina de maíz blanco que en este caso nos va a ayudar a espesar la masa. Normalmente no se utiliza esto en la preparación del tamalito verde pero por motivo a que la masa nos salió un poco suelta lo espesaremos con este producto. Cuando se muele en la licuadora casi siempre vamos a tener este tipo de inconveniente pero eso no quiere decir que no podamos preparar el tamalito sino buscar una alternativa razonable para poder solucionar. Nos debe quedar así de espesito con la que podamos trabajar tranquilamente y esto ya lo reservamos. En una olla con el agua a punto de hervir ingresa la panca o hojas del choclo que hemos seleccionado para blanquear. Vamos a dejar que hierva por dos minutos para que la panca nos quede muy flexible y no se rompa al momento de armar los tamalitos. Como podrán ver quedan muy flexibles y esto lo retiramos para que se escurra todo el agua y se pueda enfriar de paso. De las pancas que hemos seleccionado y blanqueado hay algunas que van a ser pequeñas o se van a romper. De esos vamos a hacer los pasadores para amarrar el tamalito de esta manera. Cortamos en trozos más pequeños y luego hacemos uno de esta manera. Después abrimos por la mitad con cuidado y nos queda como si fuera un pantalón. Si en un caso no quieres complicarte con esto podrías usar un hilo de cocina o un pabilo para amarrar el tamalito. Ahora procedemos a armar los tamalitos. Sobre las pancas ponemos dos cucharadas de la masa y un trocito de pollo. Después lo envolvemos de esta manera para que la masa no se rebalse. Luego con el pasador que hicimos vamos a amarrar el tamalito. Al final nos debería quedar de esta manera. También lo podrías hacer de esta manera. Ponemos la panca sobre la palma de la mano y echamos la masa. También ponemos nuestro pollito y cerramos con cuidado para evitar que la masa rebalse. Con la otra panca lo terminamos de cerrar y nos debe quedar bien envuelto de esta manera. Y amarramos el tamalito sin ajustar demasiado. En una olla grande he puesto todas las corontas o tusas del choclo y he echado agua caliente hasta cubrirlas casi por completo. De esta manera vamos a hacer una especie de vaporera. Terminamos de cubrir con las hojas del choclo que nos han sobrado para que nos sirva como una base. Y empezamos a colocar los tamalitos en forma ordenada para que puedan entrar en la olla todos los paquetitos. En total nos salieron un poco más de 30 tamalitos medianos. Tapamos la olla y llevamos al fogón. Para que no escape mucho el vapor yo siempre le pongo algo pesado sobre la tapa y de esta manera se cierra muy bien la olla. Ahora lo dejamos cocinar por una hora y media a fuego medio. Por mientras prepararemos un ají tipo chalaquita para acompañar los tamalitos. En un recipiente echamos una cebolla picada en cuadraditos, dos rocotos picados de la misma manera sin venas ni piel. Pero si te gusta un poco picantito podrías echarle un poco de vena. Y un ají amarillo picado de la misma manera. No es necesario que esté picado muy chiquito ya que debe quedarnos con una salsa pero picantito. Es una combinación entre la salsa y el ají. Echamos la sal al gusto y el jugo de varios limones. Si desean pueden añadirle un poquito de agua hervida fría. Luego lo mezclamos muy bien y cerramos el recipiente para reservarlo y que el jugo de limón y la sal hagan lo suyo. Han pasado como 90 minutos y los tamalitos ya huelen riquísimos. Al momento de abrir nos damos cuenta que ya está cocido y está más firme y tiene un sabor muy agradable. Es normal que esté un poco pegajoso cuando está muy caliente y es por eso que siempre se recomienda dejarlo reposar un momento para que pueda entibiar. Como podrán observar cuando ya esté tibio los tamalitos quedan de esta manera. Bien firmes y con harto sabor. Servimos acompañado de su chalaquita y miren que delicioso se ve este tamalito verde. Simplemente delicioso y es todo un arte. Buen provecho a mi gente linda y saludos para todos nuestros seguidores del norte del Perú. Espero que esta receta sea de su agrado y se animen a prepararla. Cualquier observación o duda que tengan me lo hacen saber en los comentarios que yo les estaré respondiendo. ¡Rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!